Casas en venta, locales en arriendo y pérdidas millonarias son solo algunas de las desoladoras imágenes con las que los habitantes de Tuluá amanecieron este lunes. Las extorsiones y los hechos de violencia durante los últimos meses los han obligado a abandonar sus casas y a desocupar sus negocios. Además, han tenido que afrontar las medidas, como el toque de queda, que según ellos les ha dejado una disminución del 60% en sus ventas. En el comercio nos han rebajado las ventas, porque debido a que hay toque de queda, nos toca irnos temprano, la gente ya por temor no llega aquí a los parques. Tuluá ya es un desastre, no es visitable, no es vivible y eso afecta mucho al comercio, a la gente del común. Retaliaciones que han puesto en jaque a la ciudadanía, quienes prefieren no salir de sus hogares para evitar ser víctimas de un posible atentado contra sus vidas. La verdad es que necesitamos mucho de que el gobierno nacional se fije en Tuluá. Tuluá es un pueblo hermoso, un pueblo divino. Comercialmente lo queremos y es muy bueno comercialmente y se merece toda la atención. Se espera que con estas nuevas medidas de seguridad y los controles permanentes, la tranquilidad retorne a esta zona del centro del valle. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!